¡Hola, trotamundos! ¿Están listos para sumergirse en el mundo de algunas tribus realmente únicas y, francamente, extrañas de las que probablemente nunca hayan oído hablar? Embarquémonos juntos en este viaje salvaje. En primer lugar, tenemos a la tribu Korobay de Papúa, Indonesia. Estas personas viven en casas en los árboles que se elevan a unos 40 metros sobre el suelo. ¿Se imaginan a toda su comunidad viviendo en el cielo? No es solo por una vista impresionante, también es una estrategia para evitar conflictos y animales salvajes. A continuación, vayamos al archipiélago de Vanuatu para conocer a la fascinante tribu Yakel. ¿Han visto la película Tana? Ellos son. Son famosos por sus rituales tradicionales custom y se han resistido en gran medida a las influencias modernas, preservando una forma de vida que se siente como un viaje en el tiempo. Ahora, dirigiéndonos a África, encontramos a la tribu Wodab de Níger. Hablemos de estándares de belleza únicos. Durante su festival Yerewol, los hombres usan maquillaje y disfraces elaborados para impresionar a posibles parejas. Es una inversión fascinante de los roles de género típicos donde los hombres son los pavos reales. Literalmente se visten para impresionar. En los densos bosques de Brasil, la tribu Zoe lleva el aislamiento a otro nivel. No tuvieron contacto con el mundo exterior hasta finales del siglo XX. Su profundo conocimiento de la selva tropical es incomparable. Viven en armonía con la naturaleza de formas que apenas podemos comprender. Han oído hablar de una tribu que ama la música metálica. Conozcan a los Ngati Watua en Nueva Zelanda. Esta tribu maorí ha fusionado a la perfección su cultura tradicional con su amor por el heavy metal, mostrando una increíble fusión de tradiciones antiguas y nuevas. No olvidemos a los sentineleses de la isla Sentinel del Norte, uno de los últimos pueblos no contactados del mundo. Su feroz independencia y resistencia a los forasteros los convierten en un profundo misterio. Recuerden, respetar su espacio es crucial. Nos recuerdan que algunas partes del mundo están destinadas a permanecer en la paz. El tipo de pueblo Chuchese, que vive en uno de los lugares más fríos de la Tierra. Las supervivencias son extraordinarias. Gracias por acompañarme en este viaje. Mantengan la curiosidad, amigos. Gracias. Gracias.